El siguiente material ha sido confeccionado con varias copias de archivo encontradas en bóvedas ocultas a 25 metros bajo tierra. Les advertimos que algunas imágenes pueden herir su sensibilidad y causar alteraciones nerviosas, insomnio, temblores y adicción al bocadito de helado. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Muy buenas noches, teleluqueños. Bienvenidos a la gala final de los Premios Lucas 2022. Directamente desde el Teatro Lázaro Peña. Este colectivo de Lucas ya está listo para qué? Para comenzar la actividad. Muy buenas noches, amigos de Lucas. Un cuarto de siglo después de aquella primera entrega en 1998. Aquí estamos con el mismo ímpetu listos para reconocer los mejores videos de este 2022. El año en el que Lucas cumple sus primeros 25. Ayer, Malacca, conocimos los primeros 15 premios en diferentes categorías y especialidades. Y hoy, los restantes. En apartados tan esperados como Video del Año, el galardón más importante que entrega el jurado y el video más popular. Y precisamente ayer con nosotros estaba Carlos Vila y Pavel Otero que se encuentran en el balcón de la popularidad. No me ha tocado estar en ese balcón. Todavía no te ha tocado. No me ha tocado, no soy tan... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo y el balcón? No lo sé, no lo sé. Pero vamos a pasarle la señal. Gracias. Buenas noches, buenas noches a todos los que están aquí en el teatro. Y por supuesto también a aquellos que nos siguen a través de la pequeña pantalla. Hoy la noche promete porque, bueno, ustedes saben que uno de los premios que más se espera es el video más popular del año. En esta competencia donde ayer comenzaron 10, se quedaron 5 y hoy otros 5 van a luchar por el título. Ya aquí, no sé si pudiste medir la temperatura antes de comenzar la gala, ya muchos en la grada estaban corriendo algunos de los fragmentos de los videos más populares. Pero vamos a dejarlo para dentro de algunos momentos. Es que realmente esto no se acaba hasta que se acaba... Eso dicen. Pavel. Eso dicen. Y si no, que le pregunten a Mundial de Fútbol. Así mismo es. Entonces le pasamos la señal, le pasamos el balón a nuestros colegas y amigos Pedro Pablo y Malacca. Pues la invitación está hecha. Muchas emociones en camino. Quédense con nosotros, como lo han hecho durante estos 25 años de promoción intensa al videoclip y a la música en nuestro país. Que comience la fiesta, la segunda noche de Premios Lucas, directamente desde el Teatro Lázaro Peña. Y para ello convocamos a una mujer, a una mami cantante poderosa, como diría Malacca. Ella, además de ser ganadora de Premios Lucas en ediciones anteriores, también ha puesto su música para tema de presentación del Lucasómetro semanal. Ya, abriendo la fiesta final de Lucas, ¡Dayani Gutiérrez! ¡Gracias! 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 Saliendo por ese pasillo de Lucas, increíble, 25 años ya tiene Lucas y tengo que agradecerle por haberme invitado esta noche aquí a celebrar estos 25 años. Yo entré a Lucas cuando estaba cumpliendo 10 años, así que imagínense ustedes, ya llevo unos cuantos añitos en este gran proyecto Lucas, yo feliz, contento y además de estar aquí en este Teatro Lázaro Peña, que la gente me vea, que estoy aquí, aquí. No, tú sabes que la gente en las redes sociales, que se pone, no, que si está para Santa Cruz del Norte, que si está para Santa Cruz del Sur, que si no se sabe si va a salir o no va a venir o si va, no, estoy aquí con ustedes. Déjenme tirar, ¿me puedo tirar una selfie con ustedes? Sí. Sí. Espérate, espérate, espérate. Coño, con aplausos y todo. Espérate, espérate. De maravilla quedaron. Oye, increíble. Verdad que el cubano es un prestado. Dije, Sefi, vamos a salir en Facebook y a dar envidia, para eso inventaron el Facebook, para dar envidia. Facebook para dar envidia. Y el cubano, que le gusta dar envidia. Imagínense, tú sabes que el cubano va a un restaurante, está volado del hambre, le traen el plato de comida, por muy volado que él esté. primero que viene la foto no, ustedes lo saben mira como están los que dan envidia Juan no sabe, la fotito la tira y para el Facebook, y no es que la suba para el Facebook, es lo que escribe lo que me estoy comiendo es una pesadilla eso es para dar envidia las parejitas que están montadas en el avión al lado de la ventanilla, las parejitas que se tiran la foto y que ponen, nos fuimos no te dicen ni para donde van, a lo mejor van para la isla de la juventud pero te daña, eso te da envidia porque es así pero bueno, las muchachas yo veo muchachas hoy en día, las muchachas es un vicio de fotos con el teléfono que es tremendo, antes una muchacha iba al baño en dos minutos, orinaba y ya regresaba ahora son como 15 minutos porque son dos minutos orinando más minutos delante del espejo y si no las que son desde el espacio porque esas son las que tiene que salir todo el relieve montañoso yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? muchachas jóvenes que son bonitas y ya están yendo a, están se chapisteando se estiran, se alargan, se quitan, se ponen yo tengo una tía, una tía mayor tiene 80 años, la tía mía que vive afuera, vive en Europa y fue a una clínica de cirugía estética y le dijo al médico, médico yo quiero que usted me quite 20 años mira como tengo esta cara quiero que usted me quite 20 años y cuando el médico le dijo lo que eso costaba bueno, con el dinerito que tenía mi hermana lo único que pudieron hacer que tenía mi tía reunido lo único que pudieron hacer fue quitarle 6 días y entonces no, pero ella está contenta ella está contenta le quitaron los 6 días bueno, hoy domingo mi tía tiene la cara del lunes pasado feliz, feliz, feliz óigame, teleluqueños bueno ha llegado el momento de conocer el primer premio de esta noche segunda gala de premiaciones Lucas 2022 vamos a conocer el premio en la categoría artista novel y como estamos hablando de redes sociales pues vamos a llamar a unos muchachos para darnos a conocer este premio protagonista de esta nueva serie de la televisión cubana que toca este tema de las redes sociales y que se llama primer grado adelante estos muchachos no hacemos nada con olvidar lo que sucedió sin procurar que no vuelva a suceder que nunca me voy a librar de esto nunca yo vine para cumplir un retorno ¿qué? un rato caerse está permitido pero levantarse es obligatorio yo decidí que iba a ser feliz que voy a sonreír nuevamente voy a luchar por lo que yo quiera y listo gracias buenas noches Lucas buenas noches muchas gracias por invitarnos a entregar uno de los premios más importantes para todo artista todo músico que se acerca al mundo del videoclip con este premio muchos nobles figuras de nuestra música comenzaron su carrera ahora recordemos los nominados nominados premios Lucas 2022 mejor video artista novel Angélico Machirán Yescazana y Marlon Collins solo en soledad dirección Alejandro Albuernes y Pablo Calafá Daniel Giri Giri Bon dirección Alejandro Pérez Isla Escarlata y Yoyi La Garza Respira dirección Javier San Pedro y Samuel Delgado Gaby María Caracoles dirección Alejandro Pérez Dice María Dice Tomás Fix Your Data y Yarrulay featuring Jomili Cuban DJs La Gasolina dirección Freddy Looms Gasolina 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 Ida Melon Boaguer dirección Joseph Ross El ganador es Giri 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 Bon Felicidades Daniel Giri Giri Bon Muchas felicidades para mí es un gran placer porque son muchachos que forman parte del proyecto Vitralla Cube of Miss y que son como si fueran hijos míos los vine a hacer desde chiquitico y se embullaron y entraron en el proyecto y nada más y nada menos que con un tema como Giri Giri Bon, una canción que interpretó el Benny Moret y que fue de un gran éxito y ahora pues estamos uniendo un poco generaciones con este tema y trayéndolo y para mí ha quedado muy espectacular el arreglo que hicieron y estoy muy feliz con el video le doy muchas gracias no están por aquí, están por allá atrás pero bueno, le doy muchas gracias y gracias Lucas Muchas felicidades Buenas noches Video más popular Vamos a recordar los cinco competidores que todavía están en competencia y que no hay nada definido hasta el final porque aquí en el teatro ustedes hoy pueden seguir votando a través de los SMS sobre todo pero recuerden que hay varias vías que han estado activas hace rato nuestra página web Pista Cubana el Centro de Investigaciones de la Radio y la Televisión en fin hay varias vías que han estado hasta ahora activas y vamos a ver cuál será el final los cinco que quedan en competencia vamos a recordarlo Pablo FG que se va dirección Alejandro Pérez ¿Verdad? Esos malos momentos que dejaron tormentos ¿Verdad? Paso la crisis Ya lo nuestro fue poco difícil Diván Pijurri la moto dirección Charles Cabrera Yo no tengo nada que ver con ti One Life, Santa, dirección Leomar González Díxti Ordara y Arulay, todo está ok Dirección Yarnes Cabrera No vas, te quédate, quédate, quédate Wobby y los cuatro, no vas, dirección Feno No vas, diga algo, diga algo Pavel, está caliente esto Está caliente, la temperatura sigue subiendo, pero bueno Si te guía por el público, ya esto está decidido Ya yo sé quién va a ganar, porque el público Sí, ya yo tengo mis tres elegidos Según la temperatura que hay acá en el teatro Pero esos tres no los vamos a conocer hasta dentro de un ratico Los tres finalistas, los tres medallistas Aunque aquí la gente parece que sabe cuál es el resultado Recuerden que ustedes pueden marcar la diferencia votando Aún puede votar, aún está en tiempo Porque en el próximo corte de estos cinco Bueno, ya estaremos conociendo los tres que se quedan Estoy tan lejos de ti Que ya soy inmune a mi soledad Y así voy viviendo por ti Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir Muy buenas noches Gracias Lucas por la invitación Buenas noches y gracias a todos por estar aquí esta noche tan especial Sin dudas, una de las categorías más difíciles de nominar y de premiar Es la de video fusión Y es que esto se debe precisamente a la cantidad de videos que cada año recibe esta categoría Y por la diversidad de elementos musicales que conforman los videos click Bueno, pues entonces vamos a ver cuáles son los nominados Mejor Video Música Fusión Daniel Giri Giri Bond Dirección Alejandro Pérez Cuba Libre y J. Barrios Sin pelos Dirección Pelo A mi mixto saco el pila carne Pueblo en la cintura Hasta que se desarme María Caracoles María Caracoles Gaby María Caracoles Dirección Alejandro Pérez María Caracoles María Caracoles Dime si te gusta Dame de tu amor como me piso Son dos Featuring Los Bambam Y Liz Alfonso Dance Cuba Espiral Dirección Felo Dime si te gusta No soy la que me puso La Cassandra La respuesta Dirección Joseph Ross Esto mucho he cambiado a mi favor Entonces Mejor Video Música Fusión Daniel Daniel Giri 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 Bond Dirección Alejandro Pérez Giri Giri Bond Giri Giri Bond Creo que es un gran video Creo que es un gran video Fusión Y tengo que darle las gracias A todos los que participaron Primero que todo Darles las gracias a Daniel Que no entiendo por qué razón nos sale Creo que están en el camerino Porque van a actuar ahorita Porque van a actuar ahorita Quiero darle las gracias A todos los que participamos A la compañía de Rockland A los alumnos de la escuela De danza A todos Que hicieron un trabajo maravilloso Tanto coreográfico Como la ambientación del lugar Bueno y yo también Gracias a mí también Muchas gracias La más joven de las hallas Vengo a regalarles esta noche Unos muchachos que llegan cargados de energía De color Y que han sido lo más pop de este 2022 Estoy hablando De mis amigos Lian Javi Boy Y Otto Esa Uya Y One Life Hoy se nos dio la ocasión De mole ya su alusión Así se quiso Ey Pasando a la interacción Para aumentar la tensión Deja la ropa en el piso Hoy yo quiero verte Que nuestras miradas se conecten Mami yo quiero que grites tan intensamente Si hoy coincidimos No es cuestión de suerte Hoy yo quiero verte Tú eres mi Mary Jane Yo seré tu hongaña Me dice que no me traña Me devora guardiaña Cada vez que nos vemos Veo en la supaña Me siento su marioneta Y me encanta esa faceta Me encantan tus hilos Márcame como libretas Dice que no me respeta Que soy malo con careta En cualquier momento Pongo ruso a su ruleta Hoy se nos dio la ocasión De mole ya su alusión Así se quiso Ey Pasando a la interacción Para aumentar la tensión Deja la ropa en el piso Hoy yo quiero verte Que nuestras miradas se conecten Mami yo quiero que grites tan intensamente Si hoy coincidimos No es cuestión de suerte Lo cierto es que ahora tengo mi cuaderno de testigo Le arranqué toda la página como en la canción Sacra ya tu conclusión Cómo llegó la presión Ya también me regresó Yo soy tu primera opción Hoy yo tengo la receta Pa' que alucine sin la Z Ya no entone como tú te pones Free life 26 del 6 del 96 A primera vista tú aparentas otra cosa A primera vista tú aparentas otra cosa De santa hasta te doy un Oscar Es que con esa carita de ángel no se nota El diablo que se te monta Como una copita de ángel no se nota Ah, 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 ah Es que la pena en ti se te va Ah, 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 ah Como una copita en más Ah, 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 ah Es que la pena en ti se te va Ah, 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 ah No quiere ubicar la roca, quiere la botella Se sube la nota pa' fumar lo de ella Ella se llama Sol, tiene su estrella Se puso bella Nace un androide pero deja huella Se dio estrella, quiere mover los pies Se vive el peliculeo y la niña se impone La niña se impone como se supone En el aire se le ve Como una copita en más Ah, 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 ah Es que la pena en ti se te va Ah, ah, ah Como una copita en más Ah, ah, ah Es que la pena en ti se te va Ah, ah, ah Ah, ah, ah This is my life Diadiadiadiadiadiadiadiama Antone La oficina secreta Como una copita en más Ah, 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 ah Es que la pena en ti se te va Ah, 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 ah Como una copita en más Ah, 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 ah Es que la pena en ti se te va Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quizás mañana de mi lado tú te puedas ir Pero recuerda que conmigo fuiste muy feliz Yo sé que me amas todavía Estás con él pero al final tú sigues siendo mía El amor que nos donemos No es normal Lo que siento por ti es difícil de explicar La manera en que lo hacemos Natural Que bien se siente juntos somos el gym, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Tú me gustas tanto no sé qué me pasa baby yo te quiero más De la forma en que me miras Tú me vuelves loco tú me activas Es que me llamas la atención Eres pura tentación Soy adicto a tu cuerpo Soy adicto a tu cuerpo Eres tú mi adicción Ok Ella me sigue y la sigo Siempre pendiente a lo que sentimos Cuando estamos solo es divertido Cuando está con él dice que es aburrido Por eso me llama Conmigo tiene ganas Siempre que nos vemos terminamos en mi cama Lo hacemos toda la noche y nos comemos la mañana Es que no queremos y a nadie nos separa El amor que nos tenemos no es normal Lo que siento por ti es difícil de explicar La manera en que lo hacemos natural Que bien se siente juntos somos el gym, yeah, yeah El amor que nos tenemos no es normal Lo que siento por ti es difícil de explicar La manera en que lo hacemos natural Que bien se siente juntos somos el gym, yeah, yeah Nena no te asombre Contigo no voy a jugar Ahorita el sol ya se esconde En mi cama vamos a terminar Ven báilalo y no le paguen Lentamente tú te quita el traje Eres tú mi gata salvaje A ti te sufre el coraje Pero, baby Tengo que hacer que tú le dices mentira Cuando estás conmigo por él se te tira Dile que conmigo tú te vas de gira Que no te volverá a ver No, no, no Es difícil de explicar, baby Es difícil de explicar, baby La manera en que lo hacemos natural Lo hacemos, baby Lo hacemos, baby Natural 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 Como tú y yo Como tú y yo lo hacemos Tú y yo 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 Tú y yo, baby Tú y yo, baby Tú y yo Tú y yo A mí Tú y yo Tox Brav Music DJ Rock La manera en que lo hacemos De la banda papeta, baby De la banda papeta, baby En el top, ¡Cruz! Hola, bienvenido Qué gusto encontrarlo Para juntos adentrarnos en el fascinante mundo de la actuación Cámara Gracias, gracias, gracias por la invitación Esta es tu casa Ya lo sé Hoy a todo color ¡Qué maravilla! Lo iba a salir a buscar Esta vez lo haré Muchas gracias por estar aquí hoy Y por haber conversado con nosotros así y a rajatabla La función comienza ya Buenas noches Es un placer estar aquí Gracias, Lucas, por la invitación En nombre del programa Rajatablas Para presentar la categoría Mejor actuación en un videoclip En el año 2022 Y estoy muy feliz de presentar este premio Porque, como digo, en el programa Es dedicado a los actores Esos seres fascinantes Que viven la vida de sus personajes Y nos la devuelven en forma de belleza y arte Es importante resaltar Que desde que se retomó esta categoría En los premios Lucas Ha aumentado el número de actores Trabajando en el videoclip cubano En roles que estaban desempeñando modelos Y también Ha mejorado el nivel del desempeño De muchos cantantes Que actúan en sus propios videos Entonces Vamos a recordar los nominados Mejor actuación Jorge Molina por Yaya de Edco Malaca por Intaconá de Malaca Amelia Fernández por Me Encantaría De Yomili Yeldani Y en conclusión Con mi mamá Tiste adentro Contigo de nuevo Y la sonríe la calma No quiero esperar por su luz Bárbara Menéndez por Respira De Isla Escarlata Y Yoyi La Garza Bueno, muchas felicidades a todos Pero ahora vamos a saber Que el premio es para Mejor actuación por Intaconá de Malaca Que cerquita Bueno, no sé qué decir Muchas gracias Gracias a los miembros de jurado Nada, estoy muy feliz Porque la actuación es algo Que realmente he sacrificado bastante Por enfocarme en la música completamente Así que Gracias a todos los profesores Que he tenido Humberto Rodríguez De actuación Gracias a Eddie Villegas Siempre por su preparación Y nada, me encanta fusionar Mi parte de actriz Con la música Así que nada Muchas gracias Felicidades Buenas noches Gracias, Gerebel Gracias por presentar este apartado Le estoy dando tiempo a Malaca Ha seguido la cosecha de Malaca En estos premios Lucas 2022 Amigas y amigos Durante 25 años De este programa De este proyecto cultural Han sido varios Los conductores Presentadores Humoristas Actores Que han formado parte De nuestra familia Aportando talento Y carisma Para algunos Han sido breves momentos Y para otros Y para otros Largas temporadas Todos hemos asumido Las gafas oscuras Y el traje negro Con entusiasmo Y placer Donde se aprende Y se aporta Sin dudas Malaca Unos aportaron Unos aportaron más que otros Unos fueron fugaces Y otros dejaron Una marca indeleble Y justamente Con uno de ellos Que sin dudas Dejó una marca definitiva En nuestro programa Pues seguimos a continuación Es nuestro próximo invitado Pisa Pisa caliente Muy buenas noches Yo como cubano Estoy en un momento De mi vida Bueno no sé Si a esto se le puede llamar Estoy en un momento De mi existencia En que me he vuelto Muy creyente Aunque las creencias A veces hay que debatirlas No hay muchas creencias No como tocar madera Dice que trae buena suerte ¿A quién se le ocurrió Lo de tocar madera? Como si la madera Te librara del mal Ahora imagínense Un tipo que haya naufragado Y esté enganchado A una tabla así Mira Rodeado de tiburones Muerto de seco Con quemadura de tercer grado No dudes tú Que en ese momento Estés pensando Y menos mal Que estoy tocando madera Si no Igual que ponerle Un azabache A un niño Hasta en las supersticiones Hay racismo Chicos Ponerle un azabache A un niño ¿Por qué no un diamante Un pedazo de espejo Un rubí? Si el niño es negrito Tú le pones un azabache Parece que lo que tiene Colgado en el cuello Es el cordón umbilical Y si no lo hace Te lo reprochan Toda la vida Ahí los muchachos Se están acomodando Y la gente dice No, no Pórtate bien ¿Cómo quieren Que me porte bien? Si desde niño Estoy viendo Que Batman Conducía A 360 kilómetros Por hora Blancanieve Con siete enanos Viviendo La cenicienta Llegando tarde De algado Y sin un zapato Con lo que cuesta Un zapato Por favor El pay De coco El original Que si ese es el original No quiero ver la copia Que no tiene nada que ver Con los muñequitos Pero bueno Son dibujos animados Que vemos en la calle Constantemente Espérate Espérate un momentico Popeye Popeye Que dice que Comía Se fumaba la espinaca Y hay mucho Otro tipo de creencia ¿Quién no ha ido aquí A un babalado? Cuando las cosas No te salen bien No hay nada más rico Que ir a un babalado Que el tipo te diga Lo mismo que le dice A todo el mundo Veo aquí un viaje cerca El corazón te dice Mira ¿Qué tengo que hacer? Coge un huevo Ya Tú dices Un huevo De los Bueno Con tal de viajar Coja un huevo Pásatelo Por todo el cuerpo Y bótalo en una De las cuatro esquinas Hacer eso Da una pena Envuelves el huevo En diez papeles Con tal de que no salpique Y usted sale a las siete De la mañana Con aquel huevo Y cuando lo vas a tirar Siempre viene alguien Va para la otra esquina Yo he visto Una cantidad de directores De videoclip Alejandro Pérez A las cuatro de la mañana Se levanta Igual que la telequinesia Yo he visto a gente La telequinesia Que es la persona Que mueve objetos Con la mente Yo he visto a gente Mover un contenedor Para su casa Con solo pensarlo Y después los he visto Salir así por el techo Y tú De pronto dices Coño Voy a aprender la traducción Con filo Y acaban de Se ve el tipo Con el contenedor Endemoniados Pues la gente dice No, porque los mejores carnavales Del mundo Río de Janeiro Se los puedo asegurar Sin temor A equivocarme Que los mejores carnavales Del MU En Cuba En Cuba No hay nada más lindo Que ver a esos muñecones El Pidio Vardé botando Espuma Por la boca Guaso y capuro Metido a gay Para el minche Tú no sabes Si es un caballo O un perro dálmata Entonces señoras y señores Recuerden siempre En esta gran fiesta Del videoclip cubano Marcar El password El L Q T D C Y piensen siempre ¿Qué es lo que te den? No ¡Revisenlo! ¡No! Pero sigo a la vez Detenido En alguna estación De tu amor Tengo el pecho Golpeado Y barrido Me preguntan Y digo que no Buenas noches Lucas Buenas noches Buenas noches Teleluqueños Desde sus inicios Los premios Lucas Han tenido la categoría De mejor video Trova Una categoría Que ha permitido Que ha leado Un espacio A los jóvenes Trovadores Y a sus realizadores Donde se han destacado Los videos Realizados También por la asociación En manos aís En este año Donde se cumple El 50 aniversario Del movimiento La nueva trova Veamos los nominados Mejor video Trova Sobre la mentira Karel García Cuba irá Dirección Mauricio Figueiral Sobre la perfidia Más violenta De los cínicos Del antifaz Sobre la Mariposa Lien Rodríguez Cancioncita Dirección Ivette Ávila Martín Del mediodía Cascada herida Que desborda Lilo María Edia Agua Dirección Mauricio Figueiral Virulo y Rubén Calindo La flor El viento La mariposa El río Los peces voladores La sirena Y yo Dirección David Rodríguez García Una sutil mariposa Y al otro día Que vendrá Y al otro día Jordano Corrales Tensiones del alma Dirección Fernando Almeida Y el mejor video Y el mejor video trova De este año 2022 En los premios Lucas Es para Y un aplauso caballero Alien Rodríguez Cancioncita Dirección Ivette Ávila Martín ¡Aplausos! Como viene un representante Un aplauso para él Muchas gracias En nombre de Ibe Gracias Muy buenas tardes Bienvenidos a la FM de Cuba Una aventura A buena hora Muy buenas noches Lucas Muchísimas gracias Por la invitación Gracias Por permitirme estar aquí Esta noche Para recordar A un ser humano Extraordinario Recientemente lamentamos Su desaparición física Su nombre es imprescindible Mencionarlo Cuando se hable De la música cubana Un referente además De la canción de autor En nuestro país Fundador De la nueva trova Un movimiento Que este año Celebra Sus cinco décadas De creado Es imprescindible En esta gala De premiación Lucas 2022 Recordar A Pablo Milanés Su obra Sabemos Trascenderá Y nos acompañará En la eternidad Vamos a recordarlo Con Ivette Cepeda Y la orquesta De cámara Nueva vida Muchas veces te dije Que antes de hacer No había que pensarlo Muy bien Que esta unión De nosotros Le hacía falta Carne Y deseo también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras Por mí Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me refugiaré En ti Y ahora ya ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar De los años El tremendo Cansancio Tuvo voy a en ti Nunca es penoso Lo tienes Que decir Pablo Milanés Por siempre Por mi parte Esperaba Que un día Que un día El tiempo Se hiciera Cargo Del fin Si así No hubiera Sido Yo habría Seguido Jugando A hacerte Feliz Y aunque el llanto Es amargo Piensa En los años Que tienes Para vivir Que mi dolor No es menos Y lo peor Es que ya No puedo sentir Y ahora tratar De conquistar Con un humano afán Ese tiempo Perdido Que nos deja Vencidos Sin poder Conocer Eres Que llaman Amor Para vivir Orquesta Nueva vida Orquesta Muchas gracias Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Bueno, muy buenas noches, Lucas. Un placer, como siempre, tener la oportunidad de entregar el premio Súmate 2030. Esta vez es la mano de esta talentosísima mujer, Iber Cepeda, para la cual pido un fortísimo aplauso. Bueno, pues Iber Cepeda fue la ganadora en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de entregar este premio, que es un premio que entregamos al compromiso, al amor, la fraternidad y a todo lo bueno que podemos hacer por una Cuba más próspera y más sostenible con Paso 2030. Este premio, este año, va de la mano de un grupo de colaboradores que hemos tenido la oportunidad de que esté con nosotros. Quisiera volver a agradecer a Lucas, a Suchel Camacho, S.A. y a Valformosa por la oportunidad de poder entregar este Lauro en esta premiación. Y el premio Súmate 2030 es para... Espérate, espérate, a ver si las personas pueden reconocer a la autora de una canción que nos ha hecho crecer a todos que dice... El premio Súmate 2030 es un granito de cadera. Que no quiere, que no quiere... Ella es... LIUVA MARÍA EVIA Es un premio que le entregamos a Liuga por su compromiso a la niñez, a la adolescencia, por cantarle a los más pequeños de la casa en momentos tan difíciles, en momentos en los que necesitamos también de la música infantil. Bueno, Liuga estaría encantada de estar aquí con nosotros. Está terminando su gira por España, pero sí le agradece mucho a Luca, al público y a todos y les envía todo su cariño. Gracias. Oh, no necesito buscarte entre mis poemas. Sí, en el enigma de aquel beso te encontré. Hoy, vivo un sueño con la liria de tu verso y a veces solo me pregunto si podré. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, quisiéramos agradecerle a Lucas por darnos la oportunidad de estar una vez más acá. En este caso estaremos presentando el premio para esta categoría que tanto nos emociona y tanto nos apasiona, que es la que daría mejor video, canción. Aquí aparecen clips de una gran factura, de un alto nivel estético, cosa que, bueno, nos tiene acostumbrada esta categoría a lo largo de los años de Lucas y quisiéramos que en este momento conociéramos los nominados. Mejor video canción Polito Ibañez y Mauricio Figueirán Balcón a la calle Dirección Mauricio Figueirán Melson Valdez Hoy como ayer Dirección Freddy Lunes Con la misma pasión Lilo María Edia y Miriam Ramos Nana a mi marioneta Dirección Rubén Darío Salazar Y en la caja que pinto Después del sol estás tú Ivette Cepeda Nana de la Dios Dirección Lester Hamlet Luna Manzanares y Omar Aportuundo Silencio Dirección Joseph Ross Bueno, bueno Esto está caliente, caliente, caliente Y estamos muy felices de presentarnos este premio De entregárselo a unas cantantes que amamos, que nos encantan, que nos apasionan Ya no vamos a dar más rodeos El premio es para Luna Manzanares Y Omar Aportuundo Silencio Dirección Joseph Ross Bueno, como representación del equipo Que la gran mayoría está en España Agradecer a los Lucas Y agradecer también a Omar y a Luna Por ese tema tan hermoso Aquí estamos en Radio Taino Cuba Tonight Como siempre Y hoy Una de las noches más esperadas Sobre todo para los DJs y productores de música electrónica Y para todo el público Y clientes y seguidores O oyentes que nos siguen De manera general en todas partes Y es que hoy estaremos dando las premiaciones Del concurso Music 2 Y no estoy solo Me acompaña Guille Rivero de la Rosa Así es, una noche cargada de emociones Hay muchas sorpresas Muchos participantes Sobre todo, bueno La calidad de la Habana Que hay que reconocer en esta emisión De que ha sido muy especial Y contamos con un jurado espectacular Un jurado que estará presente Hoy aquí en esta emisión de lujo De Cuba Tonight Y Cuba S.O.A Cuba Cuesta Cera Cuba esta noche Muy buenas noches Saludos desde Radio Taíno La FM de Cuba Una colaboración especial Una invitación exclusiva Lázaro Peña Gracias a Lucas La FM de Cuba Radio Taíno Cuba esta noche O como dice el Guille Cuba Tonight Junto a Fiesta Max Pues justamente cuando la radio cubana cumplía 75 años Nacía Lucas Hoy por hoy La radio celebra 100 años Y Lucas cumple 25 Cuéntame a qué hemos venido Hemos venido a presentar justamente los nominados en la categoría Pop Urbano Y la competencia está muy, muy complicada Tengo que decirte que en esta categoría Hay muchos artistas que durante todos estos años Han gozado de popularidad en Lucas Y además Este género, esta categoría Representa muy bien la música Y la creatividad de estos artistas Para este género Además de las propuestas más contemporáneas Del audiovisual de estos tiempos Varios géneros de la música se fusionan Además de excelentes propuestas de video Pero para eso Vamos entonces a conocer los nominados Mejor video Música Pop Urbano Alex Duval Morena Dirección Charles Cabrera Malaca Lengua Dirección Freddy Lunes Valsinder La Selfie Dirección José Rojas Michael Blanco Featuring Químico Y Jordi Mucho, mucho Dirección Freddy Lunes Alex Duval Que el bisochoa y el micha Tu dolor Dirección Felo Malaca Lengua Dirección Freddy Lunes Muchas gracias Gracias Freddy Gracias por este video Gracias por hacerme ese helado gigante Vean el video por favor Creo que les puede gustar Y nada, no sé qué decir O sea, muchas gracias Gracias Lucas por la invitación Felicidades Sigan pasando una buena noche No estaba preparada No estaba preparada para esto Ya te recuperaste ya Ya me recuperé Yo pensé que ibas a ir corriendo del balcón hasta allá Y ibas a regresar después para demostrar tu forma física y todo eso Podía volar pero no se me dio la oportunidad Queríamos complacerte Dijiste al inicio del lobby que no habías subido al balcón Ya estás en el balcón Mira cómo se siente todo desde aquí A lo mejor es el premio por ganar en la categoría pop Claro que sí Bueno, amigas y amigos Con el desarrollo del videoclip en nuestro país También con el impulso, el acompañamiento de Lucas Varias especialidades se han desarrollado favorablemente Como es la edición, la fotografía, los efectos visuales y la animación También nos llama la atención el desarrollo y evolución de las coreografías En los videoclips y en los propios espectáculos de Lucas Nombres como Tony Menéndez, Rockland, Liz Alfonso Han marcado el videoclip cubano Por ello desde hace varios años En los premios de Lucas se incluyó el de Mejor Trabajo Coreográfico Claro que sí Para entregar este galardón en la noche de hoy Invitamos a una de las más prolíficas coreógrafas del videoclip En nuestro país actualmente Y ganadora de un premio Lucas Aquí con nosotros, Rachel Buenas noches Muchísimas gracias Lucas Por la invitación a entregar este premio a Mejor Video Coreográfico Esta especialidad lleva pocos años en Lucas Pero para nosotros los coreógrafos es un gran incentivo Muchísimas horas de creación, coordinación y esfuerzo Se ven recompensados con este premio Además que permite visibilizar el trabajo de nuevos bailarines Que se aventuran en el mundo de la coreografía Recordemos los nominados Mejor Trabajo Coreográfico Rockland por Giri Giri Bom de Daniel Jorge Pedro Hernández y Albert Reyes por Rico Pilón de Pachito Alonso Cristian y Rey y José Luis Arango Lía Rodríguez por El Cusquilleo Delito Rebe y el Charangón Con Alexander Abreu Rockland por María Caracoles de Gaby Daya Aceituno Rodríguez por Mambos 5 de Banda de Bolleros Liza Alfonso por Espiral de Son 2 featuring Los Bambam y Liza Alfonso Dance Cuba Y el mejor trabajo coreográfico es para Liza Alfonso por Espiral de Son 2 featuring Los Bambam y Liza Alfonso Dance Cuba Felicidades La maestra Liz no pudo estar aquí por cuestiones de trabajo Estoy aquí en representación de ella Súper afortunado de tener su arte en un video Y gracias Lucas A seguir la fiesta de Lucas caballero Buenas noches Lucas Gracias por la invitación Y en especial porque es el primer programa que me invitan que no tengo que cocinar Así que genial Ni los artistas tampoco van a cocinar No se preocupen Bueno yo antes de presentar este momento musical Quiero que vayan tomando nota Porque vamos a dar una receta Muy sencilla, muy cubana Así que va a ser Una cucharada de la banda de Bolleros Dos cucharadas de azúcar negra Y tres de Alain y su banda Alain Pérez y su banda Así que nada, gracias Un, dos, tres, un A, 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 A A, 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 A A, 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 A Tres, cuatro Ahora quiero todo el mundo cantando Si, 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 yo quiero mambo, mambo Si, 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 yo quiero mambo, mambo No voy ¡Gracias! 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 He conocido una chica que se llama Maricusa Y a su esposo le prende mi más bonito pitusa Mi novia es amiga de ella y también la conocía Y sin darse cuenta de eso, también le prendo una blusa Oye Maricusa, quítate esa blusa Oye Pantaleón, y le digo a Pantaleón Dame el pantalón, entonces papugo, vamos Oye Maricusa, Maricusa, quítate esa blusa Me cuéntale a Pantaleón, que me devuelve mi tusa Oye Eva, de que los traigan, es el que necesita a mí No son gordachas, no son armanías, es mi primo Salín Ay, qué pena Que quédense siempre con lo que no es suyo Y por eso yo le digo a Pantaleón Que me devuelve mi pantalón, que no quiero el tuyo Ay, pero qué clase de mala manía Ay, pero qué pena Por eso yo le digo a Pantaleón Que me devuelve mi pantalón, que no quiero el tuyo Ay, ay Ay, qué pena Tu joven y bella, yo amante complaciente Buscando impaciente, sitio para dos La noche brillaba, juntando los deseos Jugamos con fuego, ardiendo de amor Bailamos, te dije, bailamos, dijiste Sobraba nosotros, sólo éramos dos La voz del cantante, nos habla de un beso De amores eternos y amores de hoy Mi mano en tu pelo, encuentra el camino Mis cinco sentidos, pendientes de ti Me invita tu boca, me enciende tu baile Somos los amantes, en noche feliz Y bailando nació nuestro amor Nuestro amor Vamos a ser la fiesta del amor La fiesta del amor Vamos a ser la fiesta del amor Vamos a ser la fiesta del amor La fiesta del amor Vamos a ser un millón de cosas Porque la noche provoca volvérmelo Para todas las horas Vamos a ser la fiesta del amor La fiesta del amor Y yo sin ti, tú sin mí No vamos a ningún lugar Por esa hora, mami, vamos a celebrar La fiesta del amor La fiesta del amor Y bailando nació nuestro amor Nuestro amor Tu joven y bella Radio Reloj Canal de información continua Más antiguo del mundo Radio Reloj Marcando el tiempo de todos los cubanos Buenas noches, Lucas Buenas noches A todos los amigos Del videoclip cubano Nos encontramos aquí En representación de Radio Reloj La emisora que marcha Junto al tiempo Y es que Lucas También se suma A estos festejos Por los 100 años De la radio cubana Un sonido para ver Muchísimas gracias Por esta invitación En esta noche de premiaciones Y amigos Nos han encomendado La tarea de premiar Una de las especialidades Más importantes En la realización De un videoclip Se trata Del trabajo fotográfico Que marca Que define al videoclip Por eso Está presente En los Lucas Desde los inicios Jóvenes y consagrados Han alcanzado este premio En los Lucas Y asimismo Han sucedido En este año 2022 Entonces Recordemos A los nominados Adelante Mejor fotografía Alejandro Pérez Por Giri Giri Bomb De Daniel David Cruz Por Entaconá De Malacca Para variar Y sin querer Me pasé de copas Te vuelvo a extrañar No quiero pensar Alexandre González Por Crush De Yomili David Cruz Por Silencio De Luna Manzanares Por Silencio Maraportuno Gabriel Alemán Por Juaguer De Van Menor Mejor fotografía Para David Cruz Por Silencio De Luna Manzanares Yomara Portuondo Muchas felicidades Por este premio De fotografía Lucas 2022 Muchas felicidades A nombre de David Muchas gracias Muchas gracias a los Que lo disfruten David Y también Por supuesto En nombre de la Radio Cubana Felicidades Muchas felicidades Bueno Pavel Llegó el momento De la tijera Llegó el momento De la costurera Donde hacemos Donde hacemos Un corte Donde hacemos Un corte Y de cinco Videos Pues los dejamos En tres En esta competencia Por el video Más popular A los premios Lucas 2022 Pensé que iba a ir Al Barbero Exactamente Carlos Vamos a conocer Los tres medallistas Los tres que se suben Al podio De premiaciones Ya estamos Como decimos En el atletismo En la última curva Llegando a la meta Y yo pienso Que para los tres Ya es un gran resultado Porque pasa Como el deporte Que todo el mundo Quiere la medalla De oro Pero subirse al podio Con una medalla Ya es un gran resultado Así que Vamos a levantar El teatro Para conocer De inmediato Los tres medallistas Al video Más popular Vídeo más popular Pablo FG Que se va Dirección Alejandro Pérez Venirán Esos malos momentos Que dejaron tormentos Que va Pa' que en realidad Forma crisis Ya lo nuestro Tampoco difícil Diván Villaringo Popi La moto Dirección Charles Cabrera Fue Contra Lo nuestro No tengo la que Copita Ma Ah 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 Alive Santa Dirección Leomar González Dixti Ordara y Arulay Todo está ok Dirección Jarnes Cabrera Realmente Esto fue algo único Inusual Definitivamente ya nos ratifican Que suben 4 Al podio de premiaciones Y en los deportes también sucede Por ejemplo en el boxeo se reparten 4 medallas Hay 2 de bronce, 1 de plata Y 1 de oro Bueno en los lucas está tan cerrada la competencia Que han subido 4 al podio de premiaciones Por eso teníamos por acá La duda Porque era el momento de 3 pero como hay empate Hasta el momento y la competencia no ha terminado Porque todavía hay que seguir cortando Y el próximo será en 2 Y después conoceremos al ganador Es que realmente ha sido Ha sido Muy difícil Muy difícil Compañero Pablo Usted había estado en un momento así Bueno realmente El deporte Nos da la posibilidad de estar Presente en momentos como este Pero recuerdo lo más reciente La final de Argentina-Francia La final del mundial Bueno así está la competencia Por el video más popular del año Los hijos quieren que los cuiden Que los enseñen a pensar Y no quieren que los animes con la cobardía Ni la necedad Los hijos te querrán por siempre Algunos menos, otros más Benditos hijos diferentes Que irán resmediando lo que hoy hice mal Pero no quiere que le digan Ni cuándo parar Ni cómo parar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Lucas por la invitación Sí, muchas gracias Lucas Por invitarnos a esta gran gala De la música cubana Óigame Usted anda muy bonito hoy Que anda bonito ¿No? Siempre hay que andar bonito Le queda mejor esa ropa Que la de pelotero ¿Verdad? ¿Qué ustedes creen? Sí Ah, pues claro Oye Y tú estás preciosa también ¿Me parece? Sí, sí, sí Ah, bueno Muchas gracias Oye Y hablando de ropa Y de vestuario Estamos aquí hoy Para dar el premio Al mejor diseño de vestuario Sí, sí Esto es una categoría Que es muy joven Pero con el paso de los años Ha crecido muchísimo ¿Y sabes qué? Los nominados Y los premiados Aquí en Los Lucas Han marcado tendencia En el audiovisual cubano Claro, claro Pero eso se debe A su creatividad Y entonces Te voy a invitar ¿A qué? Vamos a conocer los nominados Bueno, claro Adelante los nominados Mejor diseño de vestuario La vida a tu lado Es una larga fiesta Que marca la danza Yanelis Pérez Por la fiesta del amor De Alain Pérez Yudit Domínguez Por Rico Pilón De Pachito Alonso Cristian y Rey Y José Luis Arango Ya lo aprendí Ya lo aprendí Ya lo aprendí El pilón de Pachito Te descompongo Si no estás Ya, 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 ya Ana Mari Binelfa Y Marlene Díaz Rodríguez Por Sed de Ti De Eli Ríos Mi anatomía Ya no tiene reparo Siento que me desarmo Te busco Se abre el milagro Y se abre el milagro David Blanco Y Alejandro Pérez Por El Milagro De David Blanco Y se abre el milagro 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 Judith Domínguez Por Funky De Luis Barbería Y ahora lo que tengo Te pides Para enamorarte Vamos a conocer entonces Ahora El premio El premio El premio va a ser para A ver Vamos a ver Oh Vamos a ver Bueno El premio al mejor diseño de vestuario Es Para Yanely Pérez Por la fiesta del amor De Yanely Pérez La vida a tu lado Es una larga fiesta Que marca la danza Feliz del reloj Muchas felicidades Gracias Lucas Bueno Seguimos Con la gran fiesta de Lucas Y muchas gracias Besos Que buena Es una larga fiesta Buenas noches Bucas Buenas noches Lázaro Peña Directamente desde aquí Desde el balcón caliente Así es Muchísimas gracias Por la invitación Y felices De estar representando La música alternativa De nuestro país Y a nuestra casa Cuerda Viva Que recientemente cumplió 20 años Cuéntame Anthony ¿Cuál es la misión? Hoy traemos una misión especial Y es presentar Un proyecto renovador Son gente muy joven Que ha hecho Música antológica De la cancionística cubana Pero la han renovado Le han puesto su swing Le han puesto su flow Aquí En Lucas Vitrola Cuban Mix Música Música Gimbalo 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 Te gusta Mulata La rumba Te gusta Mulata La conga Bailar Al compás Del cajón Tocado Por manos De negro cubano Que hayan jurado Tocar el tambor Gimbalo 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 En Cuba se corta la caña En Cuba se toma el café En Cuba se baila el bebé Se fuma tabaco, se toma guarapo Y atrás de la comparsa se va echando un pie Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda, ay, ay Esa negra linda, ay No te voy a engañar, ella me tiene mal Yo sé lo que nadie se imagina Como camina, todos la miran a pasar Le tiran ya a todos los esquivas Tú la ves, tú la ves Ay, tú la ves, tú la ves A mí me gusta Tomasa, Tomasa, Tomasa Tomasa, Tomasa, Tomasa Ay, tú la ves, tú la ves Ay, tú la ves, tú la ves A mí me gustan todas Pero con ellas me quedé Pero con ellas me quedé Tú la ves, tú la ves, tú la ves Ay, tú la ves, tú la ves, tú la ves A mí me gustan las blancas Me gustan las negras Me gustan las chinas Me gustan las mulatas A mí me gusta antoja A mí me gusta Tomasa A mí me gusta Tomasa, Tomasa A mí me gusta Tomasa, Tomasa A yo me llevo a mi Tomasa A yo me caso con mi Tomasa A yo me llevo Tomasa, Tomasa A yo me caso con mi Tomasa Tomasa, Tomasa Dice María, Dice Tomasa Dice Inés Dice María, Dice Tomasa Dice Inés María Caracol María Caracol María Caracoles María Caracoles María Caracoles Tú sigue bailando María Caracoles Y baila que baila María Caracoles Tú sigue bailando María Caracoles Y baila que baila María Caracoles María Caracoles María Caracoles Saludos Lucas Muchas gracias por invitar la ruta más joven de la televisión cubana Hoy a Lázaro Peña Qué buena noche, qué buen público, qué lindo compartir con ustedes Claro, y tengo entendido que tenemos una misión Una bien importante Igual será reconocer el trabajo de la dirección de arte en estos audiovisuales Un verdadero placer Porque Lucas ha tenido la oportunidad de reunir una hermosa familia durante 25 años 25 años que ha servido de experiencia para todas las personas que se han unido al audiovisual cubano Y crecer en ese diseño escenográfico acertado En la correcta utilización de los colores Y todo eso también tiene que ver mucho con la incorporación de la sangre joven La sangre joven dentro del videoclip Y todas estas buenas características también las tienen los nominados en... Pero vamos a saberlo Sí, sí Dirección de Arte Mejor dirección de arte Joseph Ross y Judith Domínguez por Silenicio De Luna Manzanares y Omar Portuondo Judith Domínguez por Entaconá de Malacá Y sin querer me pasé de copas Te vuelvo a extrañar No quiero pensar Clara Calvo por Guaguer de Iván Melón José Rojas, Erickson Cuenca y Fabiér Felipe por La Selfie de Balsinter Alejandro Rodríguez, Gemeli Cruz y Adanoe Lima por Ana la Campana de Liuba María Elia Gabriela López forma la canción de amor de Jota Barrios Baby, I love you Si tú supieras... Jaitavo, ¿quién será? Yo lo tengo ya en la mano, pero... Lo averiguamos Sí, ¿eh? Vamos a averiguarlo mejor Vamos a ver Los dos, los dos Dirección de Arte, Premios Lucas 2022 es para... Oh... Joseph Ross y Judith Domínguez Por Silencio, de Luna Manzanares y Omar Portuondo Muchas felicidades también para todos los nominados esta noche Bueno, en este sí voy a hablar por mí Voy a representarme a mí misma Entonces, agradecerle sobre todo a los equipos de arte No solo al nuestro, sino a todos en general Porque es un trabajo a veces más complejo que otro Pero es un trabajo muy esforzado Y es un trabajo que se hace en conjunto, o sea, entre todos Si no, no sería posible Gracias Muchísimas gracias, Lucas, por la oportunidad Muchas felicidades y a continuar disfrutando del videoclip Juan En esta gala Muchísimas felicidades, muchas gracias a los colegas de Ruta 10 Y vamos a continuar en esta gala de premiaciones Que celebra los 25 años de Lucas Y ahora no voy a hablar del video más popular Porque me dejó tenso ese empate desde hace algunos minutos Eso lo vamos a retomar un poquito más adelante Pero sí voy a hablar de deportes Porque aún están latentes las emociones Del Campeonato Mundial de Fútbol Me imagino que aquí en el teatro Aquí en el teatro hay muchos seguidores de Argentina Los seguidores de Lionel Messi Bueno y es que realmente el Mundial nos tuvo todo el tiempo tenso hasta el minuto final Y en Cuba nadie quedó ajeno al Mundial Incluso las personas que habitualmente no siguen el deporte Estaban pendientes de esa gran final entre Argentina y Francia Por suerte para nosotros el canal Tele Rebelde de la Televisión Cubana Nos regaló el 100% de los juegos Pudimos disfrutar de todos los partidos del Mundial Es por ello que a continuación quiero presentar A una de las parejas que tuvo a su cargo Las narraciones del Mundial de Fútbol Los dos son muy profesionales, muy conocedores Uno más calmado Otro más efusivo Ya ustedes seguramente saben de quién me refiero Recibamos con un fuerte aplauso Aquí en la Gala de los Lucas A Camilo Pérez Pérez Y Reynier González Brasil 1 Croacia 0 Apareció la Zamba Muébala Súbelo Coqui Súbelo Brasil 1 Croacia 0 Balón al centro El comentario Claro, preciso, el instante El que usted espera Camilo Pérez Pérez Por eso son pentacampeones del mundo Porque juegan como nadie Buenas noches, Lázaro Peña Buenas noches, Lucas Muy buenas noches, Lucas Gracias por invitarnos nuevamente aquí A todo el staff de Lucas A Cruzata A todos los muchachos No te vayas Yo no te voy a pegar a lo oscuro ¿Y a usted qué le pasó ahí? ¿A usted qué le pasó ahí? No sé No me acuerdo Oye, no es la primera vez que invitamos a Reynier Y ponemos una de las narraciones expulsivas De aquí en los Lucas Ya usted midió la temperatura entonces Ya preguntó dónde están la gente argentina aquí Ya preguntó dónde están ¡Uy! Contentos, no contentos Sí, señor Entonces Bueno, en el fútbol Todos los que quieren anotar es un gol Por aquí lo que quieren es llevarse Un Lucas Yo quiero llevarme un Lucas Pero Cruzata no me ha dicho nada Sí, pero usted cantar, cantar y bailar tampoco Así que, por favor Mejor que no Así que mejor que no Pero uno Una de las categorías realmente más polémicas Y populares De los últimos tiempos Acá en los premios Lucas Ha sido La música urbana Sí, señor Que me encanta Le encanta Así que le proponemos Verlos nominados En esta categoría Mejor video Música urbana Yo no tengo nada que ver contigo V-Bam Featuring World Movie Y Cuban DJs La Moto Dirección Charles Cabrera Pero no hay nada que ver contigo Hace que te busque en una moto Pepe A ese que dice que es mi enemigo A ese que dice Los publicanos Mami fotos Y dale su lugar a tu marido Que me parte Mami no hay manera Kostri Yo mí, crush Dirección Julio Martínez Wow Poppy y los cuatro No Vas Dirección Felo Fix Your Data y Yarulay Featuring Jomil y Cuban DJs La Gasolina Dirección Freddy Lune Jomil y Eldani Me Encantaría Dirección Julio Martínez Gol No Por favor Ni aquí se está tranquilo El ganador En Música Urbana Es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sí! ¡Tíralo Camilo! Jomil y Eldani Me Encantaría Dirección Julio Martínez El fuerte aplauso Oye, le voy a pasar el balón porque esto es un trabajo en equipo, esto sí es un equipo Wow, wow, de verdad lo logramos Estoy súper emocionado De verdad, como diría Felo, no me lo esperaba Oye caballero, el aplauso es de verdad que para Emilio Eldani, el aplauso es para Dani, que este video le hicimos un homenaje de corazón Es para él, Danilo, donde quiera que estés hermano Lo logramos Y darle las gracias al equipo del Cartel Estudio Esto no es el mérito de una sola persona, esto es un trabajo en equipo El audiovisual es un trabajo en equipo Por eso quise que subieran Porque ya que son las personas que están detrás de todas las locuras que se les ocurre a este equipazo Así que nada, gracias Lucas Muy buenas amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido Hoy entramos a analizar algo que con perdón de nuestro amigo Carlos Galeano, sí es un material Hoy entramos a analizar el programa Lucas, conocido como Lucas, el regreso de Lucas Y en esta ocasión la ceremonia de entrega de los premios Lucas O sea, estamos hablando de los mejores videoclips de Cuba Incorporen todo esto a su cultura, analícenlo detalladamente y como siempre, saque usted sus propias conclusiones Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y a mí me toca hablar de y presentar el premio al mejor director Hay muchos tipos de directores Hay directores que trabajan mucho con la técnica Con el audio también Hay directores que trabajan mucho con asistentes Hay directores que trabajan mucho en el detalle Entonces, a continuación, vamos a ver los nominados a mejor director Y repito, por este programa posiblemente ha pasado lo que más vale y brilla De la dirección en muchos aspectos en nuestro país Así que a continuación, los nominados a mejor director Mejor dirección Alejandro Pérez por Yiri Yiribon de Daniel David Cruz por Entaconá de Malaca Joseph Ross por Silencio De Luna Manzanares y Omara Portuondo Alejandro Albuernes y Pablo Galafat por Solo en Soledad De Angélico, Machirán, Chescazana y Marlon Collins Javier San Pedro y Samuel Delgado por Respira De Isla Escarlata y Yoyi La Garza Daniel Santoyo, Mauricio Llopis y Camilo Suárez por Yo No Quiero Otra De Nube Roca y Kelvis Ocho Y llegó el momento de conocer el ganador en la categoría de Dirección Vamos a abrir aquí Abrimos y dice Mejor dirección Joseph Ross por Silencio De Luna Manzanares y Omara Portuondo Gracias, voy a leerles unas palabras cortas De Joseph Este premio es para todos aquellos que se dejan arrastrar por mí Cuando asumo un proyecto Sin ellos, sin equipo, sin cómplices es imposible Gracias Lucas y gracias al jurado Gracias a ustedes, felicidades Claro que sí, muchísimas felicidades a Joseph Ross Mejor dirección en Premios Lucas 2022 Pero Lucas me ha enviado a aprovechar la presencia aquí en el escenario de Reinaldo Taladrid Y el aplauso que ustedes le tributaron Porque ahora mismo vamos a entregar el primer premio especial de esta noche final de Lucas 2022 Y es para un programa que salió al aire por primera vez en marzo de 1997 Con interesantes temas de ciencia, tecnología, historia, de lo normal y lo paranormal Siempre con un diálogo inteligente y cubanísimo Y con frases que ya forman parte de la vida del argot de este pueblo Como esa de Saque usted Así que premio honorífico Lucas 2022 en el año 25 de Lucas Para Reinaldo Taladrid y pasaje a lo desconocido 25 años Aquí está el Lucas Muchísimas gracias Hace 25 años, exactamente un cuarto de siglo Empezamos juntos los dos programas No sabíamos lo que iba a pasar Pero sí recuerdo numerosas ocasiones que Cruzata El director de ese programa Entraba a donde estábamos grabando Veía cosas, se iba A veces me llamaba Yo entraba al cubículo de edición E intercambiamos muchas cosas No se me olvida Un programa sobre la belleza La simetría Que lo buscó Cruzata completo Y lo usó después como realizador Y también Numerosas veces me ha llamado y me ha enseñado cosas Mira lo que vamos a hacer Mira a quien vamos a lanzar Y realmente es una relación de 25 años Y ojalá estos sean solo los primeros 25 de Lucas Para bien de todos Muchísimas gracias a Lucas Muchísimas gracias a ustedes Y nada Todo lo que hemos hecho es por ustedes Muchas gracias Felicidades pasaje a lo desconocido Reinaldo Taladrid Lucas nos pidió hacer un pequeño documental Para ver cómo funciona la actividad de Planet Record Hoy van a ver un día De la vida de Planet Record Y por tu culpa no me daré ni acuerza Tengo muchas fotos tuya Hace las cosas bien Pero las que estoy conmigo las ahorro Pa' que todo fluya Dile Porque no te hagas la grande No te hagas la dura No te hagas la enorme Ahora tú con otra pieza Ahora vamos al estudio de Ernesto Loza Un produttor importante de la música rapa Así que pueden averiguar cómo funciona la grabación De la música rapa Y ahora llegamos a otro estudio importante La Rami Records Vamos a ver quién está grabando Y el video La Patixi está dentro Y aquí tenemos a DJ Sean Otro produttore de la música rapa Etapa final Las canciones llegan a las distintas oficinas de Planet Records En Europa y América Donde son distribuidas y promocionadas alrededor del mundo Tranquilos, tranquilos, teleluqueños La gente con el reggaetón lo escucha Y no oye ni la letra Se pone ahí Hay mujeres que bailan como buscando algo atrás Y tú dices ¿Pero qué dice le va a caer algo atrás? No sé Una locura Y yo estaba analizando El tema de las letras de reggaetón La gente no escucha ni la letra Hay temas de reggaetón Que la letra te puede estar ofendiendo Y la gente ni se da cuenta Yo he visto pareja bailando reggaetón Y la letra lo que dice es Tú eres anormal, yo soy anormal Papi tú y yo somos anormal Tú eres anormal Ay papi qué rico está esto Tú eres anormal Yo soy anormal Ay papi Está riquísimo Porque no escuchan la letra Se han percatado la necesidad Que tienen algunos reggaetoneros De mencionar su nombre En la canción Cuando en la vida José José Roberto Carlos Dijeron su nombre en una canción Todos los reggaetoneros dicen su nombre Chaca con Yacá Ahí está En Micha con Diván Ya ni siquiera dicen el nombre completo Ahora les ha dado por decir la primera letra del nombre W YF D-Y La C y la L Oye mape loco Tú te imaginas Silvio Rodríguez diciendo su nombre en una canción Silvio Rodríguez esta noche aquí en los premios Luz En el Teatro Lázaro Peña Con su banquetica, su guitarra Y cantando Si no creyera en la locura De la garganta del cinzote Silvio Rodríguez mi gente El mejor bolira fue la nueva trova Oye ve No, 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 no Porque hay que atender Bueno señores Yo estoy aquí Para presentar Un momento que muchos están esperando Señoras y señores 50 Odara y Yarrulay Ay, ay, ay. 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 Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Y ahora me voy a ir a mi manita. Pues que a mi no encomer. Caminando. Caminando, corrido. No hay play con nadie. 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 No voy a borrarle pero wey. Ahora, ahora, ahora. Los mexicanos me dicen coño wey. El río se le da la olla. Te lo juro con la burra que no voy a dar play. Hey, hey, hey. Me siento como juntito, me siento sencilla. Hey, hey. Ablojata, ablojata. Hey. No me interesa lo que haces. No me interesa mirar lo que tú me guías. Boca que yo se lo dio. Pero que se lo he dicho. Champor no seas pintador. Que es otra vida que tengo yo flow. Tú estás con chiste, ánimo y mamá. Por eso mete la temor y ay, 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 ay. I, ay, ay ay, ay. Ay, ay. Me dio qué he dicho que tu suelgo. reflection. Eta este集. Y lo bibliotec. Ay ni las bibliotec. Y la Dracасс. Yo soy disciplina, todo el mundo es conmigo y todo el mundo que se ene. Lo tengo caminando por el lepre, wey. Ahora, ahora, ahora. Los médicos no me dicen, coño, wey. El río, acelera, hoy, acelera. Te lo veo con la furra que no voy a dar, baby. Hey, yo. Me siento como un dito, me siento un sensei. Hey, hey. Mira, queda el marido con Cheche. Hoy disciplina, manda, disciplina, manda. Tu ve. Soy yo. Soy yo. Soy yo. La que manda en la casa. Soy yo. La que trajo el DVD. Soy yo. La que cocina como camina. Soy yo. Y tú te comes mi rapa. Soy yo. La que tiene la llave. Soy yo. Dale. Cuya, cuya, cuya. Cuya, cuya. Cuya, cuya, cuya. Cuya, cuya, cuya. Señores. Para decir el lema. Dale. Cuya, 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 cuya. Cuya, cuya, cuya. Cuya, cuya, cuya. Buenas noches, mi gente hermosa. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Oye, estos chicos han dejado la pista caliente. Bueno, señores. Bueno, señores. Gracias, Lucas. Por darnos esta, por hacernos esta invitación. A presentar un premio tan especial como este. Que tiene mucho que ver con nuestras carreras artísticas. Y es el premio al mejor video de música popular bailable. Y muchas gracias Lucas Por siempre tener en cuenta Y apoyar nuestra música cubana Desde el son, el nuevo son La salsa, la timba, entre otras Desde ya lejano 1997 Con los clips de La Ito Los Bam Bam, la charanga banera Pupi y los que son son Han obtenido estos premios Lucas Bueno, sin más Aquí los nominados Mejor video, música popular bailable Alain Pérez, la fiesta del amor Dirección, José Rojas El Ito, rebella el charangón Con Alexander Abreu, el cosquilleo Dirección, Freddy Lunes Iroye, el swing Dirección, Jazz Valdés Jolís Muñoz y Alain Pérez Olvida eso Dirección, Joseph Ross Palo FG, que se va Dirección, Alejandro Pérez Mejor video, música popular bailable Alain Pérez La fiesta del amor Dirección, José Rojas Feliz del reloj La misma aventura De los enamorados En otro escenario Con otra canción Bailamos, me dices Bailemos, te digo Nos sobran nosotros Solo somos dos La voz del cantante Hablaba de un beso Nos dura, el te quiero Mi gente linda, buenas noches Esto es para ustedes Es de nosotros para ustedes De los Lucas para ustedes Es de Cruzata Es de José Roja Es de la música popular bailable Es el premio De una categoría Que se mantiene viva En este En este espacio En estos premios En estos programas Que acumulan Tanta música Tanta Tan buen gusto Tan buenas obras Pero Están los muchachos Que están ok Están los otros Que están mamey Y estamos nosotros Que estamos en talla Aquí está el maestro José Felicidades José Gracias, gracias Gracias Lucas Oye, verdad que sí Es que Alain Alain es un salvaje caballero Gracias a todo el equipo A Mildalia A Katia A David Que está sentado por allá David El año que viene Tenemos que hacer la empresa Aquí está Y es importante Joséito La amenaza Que quiere hablar Preséntate ahí Joséito la amenaza Gracias, gracias Lucas Gracias Lucas Gracias Feliz año familia Felicidades Cosas lindas para todos Seguimos Seguimos en la gala de Lucas Volvemos al balcón De la popularidad Con esta competencia Que cada vez está más Pero más reñida Bueno, ustedes saben Hace algunos minutos Nos sorprendió un empate Cuando tenían que quedar tres Quedaron cuatro Porque seguimos Contabilizando todos los votos Que aún siguen llegando Estamos terminando la gala Y todavía no sabemos Quién puede ganar Ahora, Carlos Debieran pasar dos Pero yo no descarto Que pueda haber un nuevo empate Mabel, es que realmente Nos cambiaron la bola No, no, no Es que las estadísticas son así Nos cambiaron la bola Si hay empate Si hay empate Completamente Pero ahora sí Vamos a ver este video Y luego vamos a conocer Cuáles son los dos finalistas Para este video Más popular A los Premios Lucas 2022 Veamos Video más popular One Life Santa Dirección Leomar González Como una copita Es que realmente Realmente es digno De destacar el trabajo Que están haciendo De promoción Y como están De pegados Estos muchachos De Mayaveque Dicen los One Direction De Mayaveque Los amigos De One Life De todas formas Hay que aclarar Que esta competencia No se define solamente Por los votos Del público Aquí en el teatro Desde que se dieron A conocer los nominados Hemos contabilizado Todas esas estadísticas Y seguimos sumando Y el resultado final En breve Muchísimas gracias Pavel y Carlos Vila Aquí todo está ok Teleluqueños Por eso Vamos a presentar A continuación Ha llegado la hora El momento El justo instante De presentarles El premio Al video Del año El galardón Más importante Que entrega El jurado De Lucas Aprovecha este instante Para agradecer A los jurados Que tantas horas Invierten en ver Cada clip Y no solo A los que estuvieron Este año Sino también Extiendo el agradecimiento A cada jurado A lo largo De estos 25 años De Lucas Y para entregar El premio Al video del año Hemos invitado A un dúo Que se hizo banda Ganadores En dos oportunidades Del premio Al video del año Es un honor Tener con nosotros A Buena Fe Muy buenas noches El premio más importante Que otorga Este evento Cada año Es la categoría Que agrupa Y aglutina A todas las especialidades Del audiovisual Ya sea dirección Dirección de arte Edición En fin Es la más integral De las categorías Bueno este año El jurado decidió Premiar a cinco nominados Y los nominados Son los siguientes Video del año Video del año Daniel Yiriribón Dirección Alejandro Pérez Yiriribón 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 Iván Melón Guagué Dirección Yosef Ross Luba María Edia Y Miriam Ramos Ana La Campana Dirección Yemeli Cruz Y Adanoe Lima Luna Manzanares Yomara Portuondo Silencio Dirección Yosef Ross Malaca En Taconá Dirección David Cruz Y los ganadores son Luna Manzanares Yomara Portuondo Silencio De Yosef Ross Muchas felicidades Bueno aquí les tengo Un mensaje de Yosef Y a nombre también De todo el equipo Este es un video Que ya tiene dos años Realizado Y al parecer Resistido en el tiempo Es un ejercicio creativo Atropellado por el contexto En el que tuvo que hacerse Donde a pesar de mil dificultades No se escatimó en esfuerzos Para lograr el resultado Y que este fuera posible También es un video Que se ha tenido que defender Por sí solo Porque la gran mayoría De sus representantes O sus especialistas No están en Cuba Y a pesar de esto El video se ha visto bastante Y recibe premios Y nosotros los recibimos Con mucho orgullo Gracias a Luna Por traernos de vuelta Junto a Mar Esta hermosa canción A Alegreña Cubarrón Por ayudar a inmortalizar Por todo el apoyo En lo personal A Suson May María Por apoyarlo en todo el camino A Lucas Y a ustedes Gracias Estoy muy feliz Por estos premios Por las nominaciones Ante todo Por tener en cuenta esta obra Agradecerle a todos Los que hicieron posible esto Por supuesto A Joseph y a su equipo A todo mi equipo también A Omara Y creo que esta obra Embellece Enaltece Y defiende De una manera magistral Los valores estéticos Que quisimos reflejar Jorge Aragón y yo Que es también La reglista de este tema Un saludo Y agradecimiento También para la orquesta Del Liceo Musartiano de La Habana Y para Omara Cortondo Por supuesto Y todo su equipo Fabuloso Y creo que Esta obra Es un gran regalo No solo para las personas Para las que va dedicada Que está Puesto en el video Sino es un regalo Que yo me quise hacer Y que quise hacerle A Omara Que es mi musa Gracias a Joseph Gracias a Lucas Por hacer todo esto posible Un beso a todos Con ustedes Nuestros presentadores De videoclips Edith Basola Y Tony Arroyo Me quedo bien Lucas Hoy si Hoy si es el día El día que tanto Hemos estado anunciando Y que promete ser El día del videoclip cubano Si El Carlos Mar Lleno Lucas Apretaste Gallego Un aplauso para ti de nuevo Esa Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía El premio a la mejor dirección El premio a la mejor dirección De videoclips Videoclips Es para Ernesto Fundora Sentimientos Ajeros De David Torren Baby Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Con mucho afecto Los saludo Video más popular Paulo FG Ilusión de papel Ay no me digas Video clip del año Sentimientos ajenos David Torrey Cuando tu amor Tenga raíces del todo Mucho Hemos aprendido De veras Aquí en Hecho en Casa Gracias Gracias de todo corazón A los que no creyeron En este proyecto A los que creyeron También Porque no A los que prendieron El televisor Los viernes a las 8 y 30 A los que lo apagaron Para ahorrar luz También gracias Porque eso es la economía Si Claro Gracias a todos Ay que maravilla Estamos igualitos Tony Yo era un galán Ahora soy un galón Y tu mi amor Yo soy la misma Sirenita de siempre Divina Divina Estas loco porque te canta La canción de Úrsula Pero no Que bueno el recuerdo Verdad mi vida Si señor Pero va No vamos a vivir de eso Porque al final Eso es de personas Muy mayores Buenas noches teatro Muy buenas noches Buenas noches Gracias por estar Claro que teníamos Que estar aquí Porque si no es con Lucas Exactamente Me basta Vamos ahora a presentar Un material Que es un homenaje A una persona Que ha estado Durante 30 años En la carrera De la música Y durante 25 años Presente En los premios Lucas Exacto Porque Lucas Una vez más Confió en nosotros Como hace 25 años Para distinguir Su presencia Uno de los artistas Más queridos Por todos los cubanos En el mundo entero Veamos el material No me lo pidas Y no lo vuelvas a decir Porque no tiene sentido Y no me digas Que ahora sí Porque sé que no es verdad Que el amor no volverá Como la luz Un cristal Los ojos a surgir Oye Es que cuando caminas Cuando me miras Cuando me hablas Como me pones Como me siento Por eso Ella es mi deseo Ella es lo que cuenta Ella es mi razón Toda Ella es mi tentación Ella es la que promueve en mí Ese deseo de amor El destino El destino es el destino Mira Yo la vi primero y se fue conmigo Mi amigo está bien de lío Total Si tú hubiera querido Si tú hubieras querido El destino es el destino Tú me da lo mismo Yo la vi primero y se fue conmigo Si me besa una amiga Tú te pones agresiva Tú eres la que te busca Y no es mentira Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Tal vez las mujeres Tal vez las mujeres tan celosas Tú eres la que te busca Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Tal vez las mujeres tan celosas Te desearé La fuerza que a mi lado no pudiste tener El beso que hace rato no acaricia Y tienes la magia que le falta tu sonrisa Y ahora por supuesto me dicen El patria Yo la quiero, ella me quiero Y por eso nunca me pongo triste El patria Ahora por supuesto soy yo El patria Ay mami dile quién soy yo El patria Dile cómo estoy Dile cómo vengo El patria Lo que no cuadre se va Se va, se va, se va, se va, se va Se va pa' el carajo Que no vuelva más ¡Fa' fuera! ¡Fa' fuera! Solo faltó que nos ha acompañado Durante estos 25 años En la escena de Lucas Imposible quedarse quieto Cuando él está ahí Sofocándonos El señor Pablo FG ¡Pablo FG! ¡Al escenario hermano! ¡Premio especial de Lucas! Por 30 años de trayectoria artística Y por 25 en acompañarnos Tengo que decir Tengo que decir ¡Élate pa'cá! Que lo malo se vaya pa'cá Pero tú ¡Élate pa'cá! Se va, se va, se va Se va pa' el carajo Que lo malo se va, se va, se va, se va Bueno 25 años Se pasan Increíbles Yo no lo que quería Cuando dijo 20 años No es nada Pero De verdad me lo voy a creer Porque se pasaron así Con una velocidad impresionante Sobre todo cuando uno Trabaja mucho Trabaja tanto Como han trabajado ustedes Como ha trabajado Lucas Lucas Queriendo hablar ahora De las oportunidades De lo que es la oportunidad Sanamente en la vida Están los que En ese sentido Los que la buscan Los que la esperan Y los que la crean Para los demás Lucas durante muchos años Ha creado muchas oportunidades Para muchos jóvenes talentos Tanto en el quehacer musical En todos los quehaceres Que tienen que ver Con la creación Musical y audiovisual Y ha sido una gran oportunidad Para muchos Que hoy por hoy Ni siquiera Incluso están aquí Su obra fue Expuesta aquí Por primera vez Y andan Haciendo sus carreras Por el mundo Así que gracias Lucas Por esa gran oportunidad Que nos diste a todos nosotros A mí todas las que nos has dado Y que nos sigues dando Porque me ha permitido Exponer una vez más Nuestro trabajo musical Para nuestra gente Y lo que exhorta a la juventud A que siempre estén preparados Para una nueva oportunidad Y siempre háganlo bien Con mucho amor Con mucho corazón Para nuestra gente Como lo ha hecho Lucas Siempre De manera modesta Sencilla Ya tú sabes Para todos nosotros Gracias Lucas Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Siempre también Alejandro Pérez Por este video Que acabamos de presentar aquí Y a todos los equipos Muchísimas gracias Gracias Edith Gracias Pablo Gracias Yo tengo fresquecito Aquel día Hace 25 años Cuando te llevaste El premio de la popularidad Sí Bueno Te tiraste al piso Y todo ¿Te acuerdas? Sí Y ahora Ya no lo Ya no lo hacemos A ver No yo te entendería Yo te entendería Lo que ya a esta altura Es como un acto circense Tú sabes Cuesta mucho La ropa cuesta Pero bueno ¿Quieren mentir? No lo hace falta No lo dijimos nosotros Por ustedes siempre Por ustedes Todo por ustedes Felicidades Muchas gracias a Pablo FG ¿Cuál es tu mala leche? ¿Qué estás formando? 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 ¿Qué suerte tenga yo? Me la voy a contar Que a su novio ella dejó Por mi culpa Y ahora quiere echarla Llámame con mi novia ¿Cuántas han venido? Con la misma historia ¿Cuál es mi nombre? Y dile que escuche En tu corazón Cuéntale a él Que he sido un gran hombre Del pueblo mataste Tu asistención Me voy Pa' mi casa Me voy Pa' mi casa Igual si me llamas Yo voy Pa' la tuya No quería Hacerte infiel Pero mi corazón Andaba solo Andaba solo Y no quería Hacerte infiel Pero mi corazón Andaba solo Andaba solo Tú me crees que yo tengo una vila Y tú me crees que mi casa no hace fila Mira, po', 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 po' Pero en verdad que me partí No sé por qué te alquila Pa' que un sitio te conviertan En la calle de champil Hemos llegado al momento cumbre El minuto 90 Como diríamos en el fútbol Aunque bueno Yo no sé si ya estamos en el minuto 90 O en los penales Por lo reñida que ha estado esta competencia Lo cierto es Que llegó el momento de conocer El video más popular de Lucas En 2022 Y es que de 400 videos en competencia Durante todo este periodo de votaciones Pues hoy vamos a escoger uno El premio de la gente El premio a video más popular De los premios Lucas 2022 Ya tenemos dos De dos Gana uno Para entregar El premio al video más popular Hemos invitado a un personaje Que en los últimos años Se ha convertido en presencia total Y firme En nuestras calles Ustedes seguramente lo conocen Porque lo vemos Lo mismo de día Que de noche Con luz Sin luz Sin luz En cualquier momento El bogadito de lado Aquí también está caballero El original Y si no le cuadra Escobar a ganes recogedores Hermano Vila Y mucho gusto Hector Villar Hector Ha fasteado Como Hector ha fasteado Quítate la jafa Quítate la jafa Porque conozca a la gente ¿Quién? Pavel Ah pero este Pavel Pero tú no estabas en Qatar ¿Qué sabor tienes ahí? Ah aquí tengo Oh sabores Aquí hay de todo tipo sabores El sabor más popular Está aquí adentro Ese es chocolate En un bocadito No chocolate Chocolate no Pavel Pavel Bueno dale Saca uno No metan ustedes la mano ¿Mete la mano? A mí no me gusta meter la mano ¿Por qué? No pues si no Caballero Usted me aconseja Meto en la mano No la meto o no Métele Mete la mano Ah mira Este es de fresa Pavel Mira a ver Ese es bueno Este es de fresa Mira a ver Mira a ver Pero esto es un bocadito Un bocadito popular Ábrelo Vamos a abrirlo entonces El nylon es Aguantame aquí Dale dale Llévame a Qatar Pavel Estoy sacando los pasajes Aquí está el bocadito de helado Ahí está Y dentro Tenemos el premio Dentro del bocadito de helado Eso 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 Está duro el bocadito Sí Está duro el bocadito Sí Popo Popo Bueno ¿Cuál es? Aquí está el premio Dale dale No te me pongas nervioso Pavel Vamos vamos Pavel Dilo Pavel Qué momento Qué momento Ay mi madre El video más popular ¿Quién ustedes cree que sea? ¡Bicho Dario! Tranquilo 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 Hay sorpresas Hay sorpresas Hay sorpresas Hay sorpresas Sí, sí, sí Qué va Yo no puedo con esto ¿Cómo que no? Sí, sí Oye Chef Arándola hizo una pizza de malanga ¿Cómo no va a haber sorpresas? Mira Dame un bocadito Como esto se parece tanto al deporte Y tú no tienes mucha costumbre en el deporte Yo te voy a dar la oportunidad Que vivas Las emociones que se viven en el deporte Que se viven también en los Lucas Pavel 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 Que bondadoso eres Bueno Y si yo les digo Si yo les digo Que se trata Del más loco de reparto Con el papá de los cachorros Video más popular A los premios Lucas 2022 Fistio Obdara Y ya Rulay ¡Todo está ok! Aquí todo está rico Todo está ok Todo está ok Felicidades 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 Aquí están los premios Le quiero principalmente agradecerle a usted Porque si no fuera por usted No estuviéramos parados en esta tarea Al equipo entero De Fistio Obdara A Rulay ¿Tú me entiendes? Y principalmente le quiero regalar Este premio a mi mamá Que está por ahí Y a mi abuela Que está en el cielo ¿Sabes? Y lo demás a usted Nada Los quiero mucho Gracias Ya que sigue Mira lo que voy a decir Yo lo único que puedo decirle es que Gracias a usted Estamos aquí A Rulay Fistio Obdara Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya conocemos todos los premios Lucas De este 2022 Y a partir de este momento Comenzamos a vivir los estrenos Del 2023 Nuevos videos Inundarán las pantallas Y las redes sociales Otros nuevos artistas Llegarán a Lucas Nuevos realizadores Con nuevas formas de hacer Pero no olvidaremos jamás Estos 25 años Vividos y aprendidos Y es que queremos agradecer A todas las personas Que hicieron posible El desarrollo De estas galas También a todos los músicos Por supuesto Los realizadores Que son nuestra razón de ser Promocionar Y divulgar El videoclip cubano Es y será siempre Una idea noble Y necesaria Se podía haber hecho mejor Es cierto No hay dudas Pero les podemos asegurar Que lo hemos dado todo Hemos dado nuestro amor En cada entrega En cada programa Así mismo es Los Lucas El proyecto cultural Sigue haciendo historia Y esa constancia Esa historia de 25 años Es su fuerza mayor Siempre en voz del audiovisual Y la cultura en Cuba Como una puerta Que se abrió para todos Desde el respeto Y la creatividad Despedimos esta fiesta De Lucas 2022 Con los más sinceros deseos De que llegue lo bueno Y se vaya lo malo Si cerramos Esta fiesta De 25 años De la capital Del videoclip cubano La puerta que se abrió Con Pablo FG Y su élite Hasta luego Lucas ¡Hasta luego Lucas! ¡Gracias! tiene de todo y no hay que rendirse, a pesar de todos los males vale la pena pensar un poquito más en las cosas buenas, y así se va aliviando el dolor, se va haciendo con amor, se va participando ese mal momento y vendrá lo mejor, y vendrá esa buena corriente vendrá que hacer bien a mi gente, hasta que ya de repente, tíralo pa allá, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va para el caral, que no vuelva a amar A todo hay que cogerle la vuelta, pa' todo siempre hay una ocasión Cada pregunta tiene respuesta, cada problema su solución La mala energía, el oír y la mentira, toda la alegría, la paz y la armonía Acá, todo el mal agüero, pa' allá, la gente con veneno, pa' allá, salud con dinero Lo que no pare se va, se va, se va, se va, se va, se va Échalo pa' atrás, tíralo pa' allá Lo que no pare se va, se va, se va, se va, se va Se va pa'l cara, que no vuelva más Se va la enfermedad, se va, toda la maldad, se va, pa' que venga todo lo bueno trayendo prosperidad Se va, esos malos momentos, se va, que dejaron tormentos, se va, pa' que traigan cositas lindas con los buenos pensamientos Se va, lo tóxico, se va, lo plástico, se va, sácalo de tu camino pa' que te sienta fantástico Se va, 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 se va Por eso, dale pa' allá Los vinos para, dale pa' allá Allá en Belén, no, y no, y no Los vinos para, dale pa' allá Allá en Belén, no, y no, y no Los vinos para, dale pa' allá Mamá me dijo que el perdón era muy bueno Pero a lo malo Los vinos para, dale pa' allá Se va toda la desgracia Se va toda la miseria Se va que Dios la ponga a distancia Pa' que vengan cosas bellas Se va lo tóxico Se va lo plástico Se va ságalo de tu camino Pa' que te sientas Lito Dale, hombre ¿Qué dice? Oh, que se va, que se va Chacho Los vinos para, dale pa' allá Imagíname Oh, que se va, que se va Ay, embele, no, ay, embele, no, dale pa' allá, pa' allá. Ay, embele, no, ay, embele, no, poquito y todo lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá. Como dice mi gente, lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá. Lo que nunca probé es que dale pa' abajo y desmayas, esa talla. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá. Y no es que quiera salud en la vida, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá, pa' allá. Lo que no cuadra, dale pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá… Gracias por ver el video.